Noticias Uno tuvo acceso al avance de un informe del Comité de Derechos de las Naciones Unidas que se conocerá la próxima semana y que no trae buenas notas para Colombia. Catalina Novo Guerrero. María Cristina, este es el avance del informe que dice que los grupos emergentes usan los mismos métodos de los paramilitares, que no hay reparación para las víctimas y resalta los falsos positivos. Colombia se rajó otra vez en derechos humanos. Así lo señala el informe de observaciones finales del Comité de Derechos Humanos presentado en Ginebra, Suiza. Aunque reconoce avances en las normas, asegura que en la práctica el tema va mal. El informe señala que de los 30.000 paramilitares que teóricamente abandonaron las armas, la mayoría no se acogió a la Ley de Justicia y Paz y añade El Comité también observa con preocupación información que revela que el accionar de nuevos grupos emergentes después de la desmovilización en distintas partes del país concuerda con el modus operandi de los grupos paramilitares señalados. Otra de las preocupaciones del Comité es la reparación fallida a las víctimas. Al final de 2009, 280.420 víctimas se habían registrado en el marco de la Ley de Justicia y Paz y le preocupa que hasta la fecha solo se ha otorgado reparación para las víctimas por vía judicial en un solo caso. Además de señalar que en el país continúan graves violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzosas, tortura, violaciones sexuales y reclutamiento de niños por grupos al margen de la ley, el informe hace énfasis en los más de 1.200 casos de ejecuciones extrajudiciales que siguen sin sentencias condenatorias y es enfático en que estos procesos judiciales no deben ser considerados por la justicia penal militar. El Comité subraya la responsabilidad que tiene el Consejo Superior de la Judicatura en resolver los conflictos de competencia y asegurar que estos crímenes queden claramente fuera de la jurisdicción de la justicia militar en la práctica. El informe también critica el seguimiento y las amenazas que han sufrido magistrados de la Corte Suprema de Justicia por agentes de inteligencia. Dentro de un año, el Estado colombiano deberá presentar un informe nuevo teniendo en cuenta las recomendaciones que hace el Comité para superar específicamente los problemas que señala con la ley de justicia y paz, ejecuciones extrajudiciales y seguimientos ilegales a magistrados de la Corte y otras víctimas de las chozadas del DAS.